bueno en el día de hoy chicos vamos a hablar porque tenemos buenas noticias que salían en el día de ayer sobre los de gonzalo plata y que ya va a regresar al primer equipo del sporting es una noticia muy agradable la verdad que me alegro bueno demasiado y vamos aquí a analizar un poco bueno lo que queda de temporada del sporting club de portugal el tema de lo del esquema como está la situación del club los partidos que quedan el futuro del jugador etcétera 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 bueno sabemos que gonzalo plata pues en este caso llevaba desde mediados de enero aproximadamente sin jugar con el primer equipo del sporting si luego fue convocado dos partidos después tanto contra el braga como contra el boavista pero ya lo que es todo el mes de febrero y todo este mes presente de marzo aunque ya hoy comenzamos el mes de abril pues no no ha estado en dinámica con el primer equipo si ha estado con el equipo b donde ha metido goles yo pienso que ha dado un rendimiento bastante bueno sinceramente dando asistencia siendo importante así que seguramente eso le haya servido más también creo yo la media hora que jugó contra bolivia donde dejo detalles de calidad sensacionales para que el técnico portugués pues bueno se replante de la situación de plata y le haya decidido nuevamente incorporar a la primera plantilla bueno el sporting viene una dinámica muy positiva prácticamente han ganado no sé los últimos 15 partidos por no decir más por ahí creo que empataron uno contra el oporto y bueno van líderes sacan 10 puntos a al mismo oporto luego también le sacan 13 al benfica así que se podría decir que tienen bastante de cara lo que es la posibilidad de ganar la liga nos quedan 10 jornadas la primera será la primera de esas 10 que se disputará será este próximo día el 5 de abril que si no me equivoco mal el 5 de abril es el lunes sí que jugarán en este caso contra el moreirense así que bueno primero estaremos a la espera a ver si ya en ese encuentro pues yo supongo que ya irá convocado gonzalo plata a partir de ahí pues bueno en casa reciben al fama elizado de leonardo campana que por cierto bueno esperemos que también tenga minutos sería ahí bonito un duelo de futbolistas ecuatorianos luego visita contra el farense reciben en casa al beleneses luego van a braga luego contra nacional río ave boavista en casa el 12 de mayo contra el equipo de jackson poroso luego contra el benfica la penúltima jornada y luego finalizan la campaña contra el marítimo ahí en el estadio jose al balade bueno en estas 10 jornadas habrá que ver cuál vaya a ser el protagonismo de gonzalo plata para al menos lo que yo considero pues replantearse lo que es su futuro en el conjunto lisboeta de cara bueno a la próxima campaña porque sabemos que de momento esto puede esto puede cambiar por lo de ahora de que la han incluido nuevamente en dinámica con el primer equipo pues que en el esquema de rubén amorín pues no le encuentra un encaje a la perfección a gonzalo plata debido que bueno juega con tres centrales con carrileros con muchos centrocampistas con dos delanteros una especie de 352 suele ser más o menos lo que suele utilizar en este caso el técnico del sporting con porro y méndez que suelen jugar de carrileros luego arriba pues pedro gonzález o tomás y que sucede lo que sucede es que bueno gonzalo plata es evidente que es un extremo puro es un extremo puro puede jugar por ambas bandas es verdad que por derecha se siente más cómodo pero de carrilero de momento al menos para el técnico del sporting pues no lo hace el encaje tan bien como a lo mejor otros es que estamos hablando que por ejemplo pedro porro que juega de bueno de carrilero derecho si no estoy mal creo que juega más de carrilero derecho aunque creo que alguna vez haya jugado de carrilero izquierdo pues es un lateral realmente él ha sido un lateral lo que bueno le han ido reconvirtiendo a veces y entonces ahí ya pues se ha terminado adaptando a jugar de carrilero recordar que bueno hace poco él estuvo en la concentración la convocatoria con la selección española y jugó de lateral derecho entonces qué pasa pues para ser carrilero en el sporting tienes que tener un sacrificio defensivo un posicionamiento que los laterales lo tienen ya pues bastante adquiridos y que seguramente gonzalo plata no ahora bien contra defensas cerradas contra equipos que van a estar prácticamente con el autobús que no te van a hacer peligro a los contragolpes yo creo que podría terminar de adaptarse ahí gonzalo plata aunque creo que es evidente que se pierde un poco porque si tienes que hacer a gonzalo plata estar tanto atrás o sea prácticamente al lado de los centrales y tales pues pierde un poco lo que son en los últimos metros esa frescura esa calidad ese desparpajo agilidad toda esas cualidades que tiene gonzalo plata no entonces a lo que iba con todo esto con los 10 partidos que quedan en el sporting hay varias posibilidades de que juego de bastante plata y que pueda terminar adaptándose en esa posición de carrilero porque no también pensar que pueda también tener minutos en el puesto de la delantera en esa doble punta que suele jugar el sporting pero ahí gonzalo plata insisto en que deberá de adaptarse de la mejor forma porque es evidente que el técnico no va a cambiar el esquema al menos no lo ha cambiado durante toda la temporada me parece difícil pensar que en estas últimas 10 jornadas lo haga entonces vamos a esperar que sucede cuál vaya a ser el protagonismo de plata si se adapta de la mejor forma al esquema a esa posición de carrilero entiendo yo que donde más minutos posiblemente le vaya a dar el técnico y de ser así pues ya hablaremos en el futuro de cara a la próxima temporada pues las posibilidades porque yo pienso que todo apunta a que rubén amorín vaya a continuar en el club portugués y si no le encuentra un encaje bueno para que plata siga progresando porque tiene 20 años porque tiene que ir cada temporada más a más partidos a más minutos a más goles a más asistencia a crecer como jugador pues vamos a coincidir todos que lo más razonable sería buscar una salida a un club acorde a las condiciones del jugador ecuatoriano así que bueno en resumidas cuentas muy buena noticia que plata regresa el primer equipo en esta recta final de estas últimas 10 jornadas del de la liga nos y vamos a estar aquí informando y esperando a ver cuál vaya a ser el protagonismo del ex extremo de independiente del valle así que bueno pongan los comentarios que opinan que les parece todo ello y nada muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo me pueden seguir como siempre mis redes sociales en instagram y en twitter en instagram como arroba sabe manager y en twitter como arroba sabe manager ec y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas pongan lo que opinan que todo siempre les vaya de maravilla ya Chau.